Yo muerta sé que estoy Continuamos con la pintura de Emily Y muchos tonos Una bruma azul con blanco Voy a continuar con los tonos negros Delinear la figura Algunos troncos y ramas Mariposas pequeñas y muy grandes Con tonos azules, truquesas El cabello, las flores, sus huesos Las siluetas, el perrito, arañas Botellas, mi tumbas y mi firma Este fue el resultado Después de mil horas y todo el día Que te resumen unos segundos Me encantan tantos detalles Me mareo El dolor que siento en mí Anda y dime, no es real Pero aún tengo una lágrima